GRACIAS FRANCO ARRIETA Leo Messi Leo Messi Le importa, lo buscan así igual Lo van a jugar ¿Y cuál era el primero? ¡PELOTUDO DE NI-! Leonardo Da Vinci Leonardo Da Vinci No, no, no Leonardo Las Tortugas Ninja Anda la p*** que parió No, bueno Lionel Messi ¿Pero quién es tan tarado a poner Lionel? No, no, no Son re inútiles ¿A quién les hago caso, boludo? ¿Por qué la caca es marrón? Sale dura ¿Por qué la caca es dura? Huele mal Eso huele mal No se come Perdimos ¿Por qué la caca fruta? Para quién tiene caca negra No, no, no Para mí tiene que ir al hospital esa persona, boludo ¿Cómo cagó, negro? ¿Qué busca la gente en Google, amigos? Están todos re locos ¿Mamá? ¿Cómo escribe Luchetti? Mamá, lulu, Luchetti Esto estoy seguro de que lo buscaron, eh Si no son unos hijos de p*** Hijo de mamá Mamá película Me cago en la concha de su madre Mamá me la... Mamá me haces una leche La búsqueda de c*** Mamá en inglés No, no, no Nombre de mujer De perro Nombre de perros 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 Va, andate la concha de tu madre Nombre para freefile Nombre para freefile Nombre para freefile Che, what? Pero pusimos nombre de perros Y ahora es para perros Guau, me estás cargando ¿Qué son las células eucariotas? Eh, eh, eh Procariotas Procariotas Intupito ¿Qué son las células madres? ¿Qué son las células madres? ¿Qué son las células madres? ¿Qué son las células muertas? ¿Qué son las células muertas? No, cancerígenas madres No, cancerígenas madres De freefile Salí a mí, t*** ¿Qué son las células madres? Cancerígenas no creo que salen igual A ver No, vegetales Células vegetales Vegetales y animales Son re inútiles, bol*** Vamos de vuelta El asombroso Mundo de Jack Mundo de Jack, ¿no? Si Estaba pensando en exagerar lo mismo De gombal también, bol*** El asombroso hombre araña No, 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 eso no es Eso no es, eso no es No, esperé El asombroso caso de Benjamín Buton ¿Opa? ¿Cómo era? No No, no Era el extraño, tarado, no El asombroso ¿Qué es eso? Vector At Gaming Ya, salí ahí El asombroso pito de Vector Spiderman No, no, es el español Uhhh Soy un capo Yo tengo que seguir mi corazonada, bol*** ¿Alguien buscará el asombroso Hulk? Yo me la juego, bol*** No, 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 no Es que hay tantos inútiles, bol***, en internet que no me sorprendería El asombroso viaje de Pompiño Flato Bueno Juego de Samba, por ahí Juego Juego de Samba ¿Estás seguro? El asombroso mundo de George Mundo de Goombal Ah, esta vea de Pompiño Flato, bol*** Bueno Monedas de... Oro Europa No ¿Pero por qué me marco euro? Porque oro, euro Como con... Como conecto Como con cuchara Como conocer una mujer Como conocer una mujer, si, si Como conseguir robos gratis Relleno de... Bueno De chocolate Mejor dulce de leche del argentino ¡Buey! 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 ¿Cómo cocinar un... Un taco? Ese es algo muy global Un bebé Un pato Bueno Mientras tanto en Rosario, como cocinar un gato, mientras tanto en China, como cocinar un perro, como comer en salada, en un restaurante, en la casa de mis suegros, en otro país, en China, puede ser igual. ¿Cómo no ser tóxico? No, pero empieza con M. ¿Cómo no ser malo en el CS? Materialista. Esa es buena. Bien. ¿Cómo no ser mediocre? Es muy buena. Puede ser, así. Uh, primero. Manco, manco. Manco. Tiene que salir Manco en Free Fire, en CS. No. Tenía que salir. Miedoso, miedoso. Uh, esa es buena. Bien. Molesto. Ay, nos quedan, nos quedan pocos. ¿Mentiroso está? ¿Mentiroso está? Malvado. Ah, mentiroso, mal. Sí, dale. Malcriado, malcriado, malcriado para mí. Malcriado es buena. Uh, manipulable. Manipulado, manipulado. Manipulado. Es manipulador, pero bueno. Pero bueno, te lo va a poner igual. Júgatela, 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 júgatela. Ay, piensen, boludo. Maltratado puede ser también. O puede ser maltratador. ¿Cómo no ser maltratado? Claro, y si es maltratador, puede ser esa. Están diciendo todos milipili igual. Para mí es milipili. ¿Cómo escriben? ¿Ponemos milipili así dejan de romper la bola? A ver, dale, dale. No, no. ¿Son unos taras? ¿Maltratado ponemos? Dale, confío, confío. No, no le vamos. Yo puse manco, boludo. Yo puse manco. Bueno, nos quedó esta que no le vamos a sacar nunca. Pero esta, esta la contamos porque yo la puse. Adictivos. Violentos. No lo puedo creer. ¿Por qué los videojuegos son buenardos? ¿Entretenidos? No, no, para eso está divertido. Más neutro. ¿Caros? Sí, puede ser. Pero no. No son caros. Lo buscaría la mamá. Y hay algunas, para alguna gente capaz que sí. Gratuitos. Para mí hay que buscar a alguien porque hacen juegos gratuitos. Me la juego, yo le tengo mucha fe. A ver, pero si pusimos buenos. Son malos para los niños, son importantes, son tan adictivos. Son tan adictivos, boludo. Son arte, este re virgen. ¿Por qué duermo tanto tiempo? ¿Por qué duermo tanto tiempo? Que duermo tanto de día. ¿Puede ser igual? Sí, 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 puede ser. De día. Pasa que va a ser durante el día, boludo. ¿Por qué duermo... Ah, no, tampoco. 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 Tampoco durante el día. Rera buscado. Está bien, me la jugué. ¿Por qué duermo tanto a la noche? ¿Por qué duermo tanto a la noche? De noche, de noche. Sí, puede ser, boludo. Hay gente tarada, pero hay gente tarada que busca cada, boludez. Es como que vuelve a cumpleaños todos los años, boludo. Pero amigo, hay gente estúpida, entendelo. Tienes que pensar con la cabeza de los pelotos que lo buscan, no con lo que estamos buscando nosotros. ¿Por qué duermo tanto solo así? La siesta. No, la siesta es muy argentina, no, no vamos. En free fight. En free fight. En cuarentena. Ahí está, en cuarentena. ¿Por qué duermo tanto en cuarentena? No va a estar, bro. Me gusta. Sí, me gusta, me gusta. No va a estar. Uh, medio drog. Bueno, es que sí hay que buscar búsquedas vírgenes inusuales. En el colegio. En el colegio. En el colegio. En la escuela. En la escuela. En la escuela. La siesta. Pero es una palabra bien argentina esa. Parece que los argentinos buscan mucho la siesta, boludo, pero yo estaba buscando palabras neutrales porque es de todo el mundo. La ganamos. Café, negra, marrón. Marrón. Verde, verde, verde. Roja. Verde. Estaba roja también. ¿Qué más? Algo de flotar. Es dura, dura, es dura. ¿Es dura? No, no estaba. ¿Puede que la caca flota mal? No, ponte es de. ¿Y se hunde? Líquida, líquida, líquida. No, no, no. Es líquida. Estamos aún, estamos aún. Ay, amigo. Es líquida. Líquida para mí. No, 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 no. No, 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 no. Si es con eso. No, no, si es. Es con eso. No, porque es rica. De arregas colchón. Blanca, ¿por qué la caca es blanca? Es dura, es dura, es dura. Es dura. Para mí es dura. No, no, no. Blanca, blanda, líquida. De color verde, dice. Ah, es de color verde. Era así, es de color verde. ¿Es de color verde? No, pará, pará, no lo mandes, creo que era así. Para mí la flota. Es dura, es dura. No, dura la flota. Verde, ya lo pusimos, ¿o no? Es de color verde para mí, pero no sé. Pusimos verde, no. Es dura, dura, dura. Dura, dura. Dura, dura. Listo. Ay, para mí la flota, boludo. ¿Por qué la caca? No, 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 no. Es de color verde, ¿no era api? Ya está, pero es de color verde, ya está. No, 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 pará. Ya está. Oscura. Tenemos dos opciones. Oscura o de color verde. Oscura, oscura, oscura. Pará, no, 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 no. Pusse verde y no lo tomó. Para mí es oscura. Porque es de color verde. Una es correcta y la otra no. No, puede no ser ninguna de las dos. ¿De la juego? Es que ganó de color verde, boludo, en el juego. No, pero es de color verde, boludo. ¡Oh! ¡No! ¡Pelotudo de mierda! Había que hacerle caso al chat, hijos de puta. Ganamos el chat. ¿Hijos de puta, vieron? A Hugo tiene la culpa, el pelotudo. Chata, a este po de mierda. Agárame una bola. Hay que banearlo a Hugo, el hijo de puta.